Estamos convocándolos a una reunión de trabajo, no es una citación, con la presencia de la viceministra administrativa y financiera del Ministerio de Salud. Es una convocatoria que hacemos juntos la Comisión de Previsión Social, presidida por el diputado Cristian Álvarez, secretario de ambas comisiones, el diputado Willy Ralda del Departamento de Retaluleo, Partido Cabal, y de la Comisión de Salud, que por eso es una reunión de trabajo. No quisimos hacerla en convocatoria con todos los integrantes de las comisiones, porque como ya verán, el espacio es reducido, y luego lo que necesitamos es encontrar ya una solución a esta situación del convenio que hay entre la Fundación de Amor y UNAERC. Así que le agradecemos muchísimo, señora viceministra, por acompañarnos a esta reunión de trabajo, y esperamos que a partir de esta reunión podamos salir aquí con cierta satisfacción, porque lo que nosotros queremos, ambas comisiones, es que los enfermos renales crónicos puedan continuar con sus tratamientos y que el Estado pueda cumplirles. En este sentido vamos a entrar. Diputado, ¿quieres hacer unas palabras para iniciar? Lo tenemos muy claro, que es un problema que no puede esperar, tenemos muy claro que muchos de los que están aquí se han involucrado de corazón, más que como un tema de negocio, hay mucha gente que está de corazón en esto, porque es una enfermedad muy triste, muy dolorosa para las familias. Si bien es cierto, no están todos los integrantes de las dos comisiones, sí contamos con el apoyo, y por ahí estarán viendo, porque sí les interesa a todos que esto se solucione. Y solo creo yo que sí es importante que, si bien es cierto, los pacientes son primero, también hay que ver que sea al mejor precio, y que no se den este tipo de cosas. Creo que lo más importante de esta reunión es entender qué pasó, y qué vamos a hacer para que no vuelva a pasar. Porque sí entiendo que hay un problema de abastecimiento, si hay un problema real, que si no se soluciona en días, puede llegar alguien y no tener su tratamiento. Por supuesto, se puede volver a repetir, y eso es lo que nosotros queremos hoy abonar en esta reunión, donde también está una AER, que está ya, ¿no? Sí, aquí está una AER. Estamos, digamos, los involucrados, y nosotros hoy, con la diputada, con la mejor intención, disposición de poder aportar en soluciones, pero las soluciones nacen de tener los problemas claros en la mesa. No de ese dimes y diretes, que la ministra no paga, que no sé quién lo hace. Entonces, aquí el tema es que le encontremos la salida para los próximos años a este programa, y que usted, viceministra, no vuelva a estar metido en esto, y por supuesto, los pacientes tampoco. Entendemos que ahorita el Ministerio de Salud tiene un trabajo muy arduo en poder ordenar todo lo que está encontrando después de una administración nefasta, plagada de hechos de corrupción. Entonces, poder encontrarle la solución a muchos de los problemas que están heredando es complicado, y lo que nosotros queremos hacer desde ambas comisiones es apoyar para que estas soluciones y esa prácticamente limpieza que hay que hacer en todas las instituciones del Estado se pueda dar lo más pronto posible, porque los problemas, sobre todo los problemas de salud, no pueden esperar. Para que la población que nos está viendo, porque es importante que nos vean, sobre todo que ahorita entiendan muy bien qué es lo que está pasando, porque no es lo mismo ir a hacer como un video y una transmisión. Yo he estado ahí en la fundación y no lo quise hacer, porque lo que queríamos es precisamente una reunión más seria de trabajo, y no se trata de ir a una ERC o ir a la fundación y mostrar las bondades que ambos hacen, porque de aquí lo que hay es una cuestión financiera que hay que solucionar. Ambos, tanto una ERC como la Fundación de Amor, están sustituyendo una función que el Estado no cumple, y son importantes para nosotros, son importantes para nuestro país y sobre todo son importantes en la atención a los pacientes renales. Entonces lo que quisiera yo es explicarle a la población, hay un convenio de colaboración entre la Fundación de Amor y una ERC, para atender a enfermos renales crónicos, pues que son de todo el país. Desafortunadamente el Ministerio de Salud todavía no tiene una institucionalidad robusta en atención a pacientes crónicos de todas las enfermedades, y los enfermos renales pues sufren muchísimo, porque tienen que venir desde algunos desde el departamento de Izabal, aquí a los servicios de la capital, tienen que pagar transporte, tienen que pagar alimentación, tienen que traer a alguien que los acompañe, esa persona pierde un día de trabajo, es una tragedia lo que se ha convertido en tener una enfermedad renal en Guatemala. Nosotros queremos que la población sepa que hay un convenio de colaboración que viene desde los años 2000, ya vamos a darle la palabra y vamos a permitir que se presenten quienes nos acompañan en la mesa para que nos expliquen ese convenio. Hay un convenio que se va a vencer, incluso ha venido ampliándose desde los años 2000 a la fecha, y creo que terminaría ese convenio en mayo de 2024, cualquier imprecisión agradecería que la corrigiera. Y lo que queremos es que ese convenio siga en favor de la población en los términos que ambas organizaciones, Fundación y UNAERC, les convengan de acuerdo a los recursos con los que dispongan. La Fundación de Amor le provee de 75 máquinas para... 85, ¿ya? ¿Tenían el convenio que eran 75? Es que son dos partes. Ok, ahorita ya me corregirás, Ana Elisa. 85 máquinas de las que tiene UNAERC, le pertenecen a la Fundación de Amor. La Fundación en su sede tiene 55 máquinas más. Más 30. Más 30. Más 30. O sea, ustedes tienen 85 también. 170 máquinas. 170 máquinas. Total. En total. De estas 170 máquinas, la Fundación de Amor adquiere los kits para pacientes y las terapias de hemodiálisis, y es UNAERC que a través de los fondos, que son 240 millones de quetzales que recibe del presupuesto de ingresos y egresos del Estado, de allí le paga o le reembolsa, es el término correcto de acuerdo al convenio, ese recurso para que la Fundación de Amor pueda adquirir los kits. Entonces, quisiera entonces que se presentaran, este, con quien empezamos con la Fundación. Ana Elisa Castillo, soy fundadora de la Fundación de Amor. Yo soy Gustavo Arevalo, soy gerente general de Fundación de Amor. Mucho gusto. Sonia Laigriesta, asesora de la Fundación. Mucho gusto. Mario Martínez, asesora de la Fundación de Amor. Pedro Dávila, soy director técnico médico de la UNAERC. Magra Cámara, administradora general de la UNAERC. Juan Carlos Castro, presidente del Consejo de Administración. Luis Eida Gémez, titular del Consejo de Administración. Marisca Ceseña, coordinó a las ONGs que son prestadoras de servicios de salud del Ministerio de Salud. Soy Luz Rodríguez y soy asesora en el despacho en Asuntos del Congreso. Sandra Aparicio, soy viceministra en el sector financiero. Luz, ¿estás, Luz, estás en el viceministerio de este...? No, en el despacho superior. Despacho superior. Diputado, ¿le damos la palabra para que nos expliquen el convenio? Que nos expliquen el convenio. El convenio, Estefón. Si quieres, Anelisa, puedes. Bueno, el convenio es un convenio de cooperación en el cual la Fundación de Amor se compromete a hacer determinadas cosas. Y es, primero que nada, obtener la mejor tecnología que esté a nuestro alcance y al mejor precio posible. El convenio de cooperación lo que hace también es que nosotros ponemos una parte del servicio y la una pone la otra. De esa suerte, entonces, los servicios que se dan son más económicos porque la Fundación de Amor está aportando una parte del servicio. El servicio que se da es kits en la sede central que cuestan 195 quetzales y aclaramos también de una vez para que esto no salga a la mesa, pagamos impuestos. Y 385 quetzales el servicio completo adentro de las instituciones que la Fundación de Amor tiene habilitadas. Ese no es el costo real de las cosas. La Fundación pone otro poco para que esto se logre hacer, pero no se lo restituye la UNAER. Nosotros se lo damos a ese costo y nosotros ponemos lo demás. ¿Qué es lo demás? Nosotros ponemos la infraestructura, ponemos agua, administración, ponemos todo lo que tiene que ver con la solución asila, pago de la administración en general porque necesitamos gente que administre. Y ellos pagan eventualmente lo que es el servicio per se al costo específico que son 385 quetzales. Los 195 quetzales regularmente a nosotros nos cuesta arriba de 225 quetzales, a veces hasta 240 quetzales. Nosotros se los ponemos a ellos a 195 quetzales y nos encargamos de dar el servicio completo. Este convenio tiene ya vigencia desde el año 2000-2002, como lo mencionábamos. Se ha venido renovando, lo que no ha cambiado es el precio. El costo viene así desde entonces. Vario un poquito, 10 quetzales más. De ahí viene prácticamente siendo el mismo durante todo este tiempo. Hay distintos precios. Nosotros solo tenemos dos, 195 quetzales que es el kit y 385 que es el servicio de hemodiálisis. ¿Y esa diferencia? La diferencia es que el servicio de hemodiálisis es un servicio completo. Es decir, el paciente llega a nuestras instalaciones. Sus instalaciones en zona 9 cuestan 390. 85. Eso es lo que cuesta. Eso es lo que cuesta. 385 en las instalaciones. ¿Y lo que cuesta 100 no es porque solo mandamos un equipo? Mandamos el kit y los apoyamos con... ¿Trabajan con otras instituciones que no sea una ERC? Nosotros no. Nosotros trabajamos con una ERC. ¿Ustedes solitamos su fundación en zona 9? Es para atender a pacientes de una ERC. ¿Y una ERC en varios lugares? Ellos trabajan en varios lugares, así es. Nosotros solo trabajamos con una ERC. No tenemos pacientes privados. A veces atendemos uno que otro cuando nos piden favor algunas personas del Congreso o algunos funcionarios que nos llaman y nos piden favor que atendamos a algún paciente. Pero de lo contrario, todos los pacientes vienen referidos de la unidad nacional. No atendemos pacientes. Y cobran por los pacientes que se atienden en instalaciones de una ERC, le cobran a una ERC, la venta. Y los que van a zona 9 también se los cobran a una ERC. Los que van a la zona central son 195 quechales. Y los que se restituye, que una ERC nos restituye a nosotros. Y los 385 son el servicio completo adentro de nuestras instalaciones. O sea, si el paciente recibe el servicio en una ERC, solo le tiene que reembolsar 195 quechales porque lo que puso fue el kit. Y con ustedes 385. Son 385 porque aquí ya están incluyendo todos los servicios. Todo el servicio. Cuando un paciente no encontró un espacio en una ERC, tiene que pagar 385 quechales. Pero no el paciente. El paciente nunca paga. El paciente nunca paga. O sea, una persona. Cuando hay un paciente. Todo lo paga en una ERC. O sea, nadie. Cuando alguien paga, nadie paga. Eso no lo tenía yo claro. Nadie paga. Lo paga una ERC, por supuesto, es lo pagamos ustedes, guatemaltecos, con sus impuestos. O una ERC tiene ingresos de otro lado. O sea, lo paga usted, guatemaltecos, con sus impuestos. Todo esto es dinero de los impuestos. Por eso es que estamos aquí pendientes de que su dinero se use de la mejor manera. Bueno, va claro. ¿Qué más tiene el convenio que es importante que, como dice la diputada, sepan? Que la gente conozca el convenio, porque ahorita lo que tenemos es como una crisis de que ya no se van a proveer servicios de hemodiálisis porque ahí tiene falta de recursos también una ERC. Y este convenio de colaboración aparentemente no se ha cumplido a la fecha. Y si no se cumple de manera inmediata, los servicios que presta la Fundación de Amor dejarían de prestarse. Y los pacientes serían los que terminarían pagando las consecuencias. Recapitulando. Un paciente que llega tanto a una ERC como a la Fundación de Amor, no paga para que sepa la gente y que no le vaya a cobrar nadie. Porque también siempre hay como un abuso de alguien que uno ni siquiera se imagina y le terminan cobrando por un servicio que ya está pagando. Ni en una ERC ni en la Fundación de Amor tendría que pagar alguien, un paciente, un enfermo renal, ni un solo centavo. Para que lo tengan claro. Pero tal vez como parte del convenio también, o sea, en todos lados tiene que decir eso. O sea, a la sala donde uno entra tiene que decir, los servicios son gratuitos, son proporcionados por el dinero del Ministerio de Salud Pública, que son los impuestos, y los paga una ERC, eso es todo. Y en una ERC, en todas las salas, existe ese aviso para que el paciente sepa que todo es gratuito. Solo termina la Fundación de Amor y ya... No, nada más para que vienes aparte porque... No, muchas gracias, sí, entiendo. El servicio es totalmente gratuito, los pacientes saben que es gratuito. Nunca se les ha cobrado en estos últimos 20 años, no se les cobra absolutamente nada. La Fundación algunas veces aporta medicamentos también para los pacientes, porque necesitan medicamentos. No todos tienen acceso a la eritropoyetina o al hierro en algunos programas. ¿Cuáles medicamentos nos puedes hacer? ¿La lista más o menos tres medicamentos principales? Nosotros les damos eritropoyetina, hierro, eritropoyetina, hierro en algunas oportunidades, medicamentos para la presión. Hay un medicamento que me gustaría saber. El tacrolimus, ese es un medicamento de trasplante. Ese es otro medicamento que no tiene que ver con... Ese es para el otro programa, tacrolimus es el... ¿Y en ese programa no tiene que ver con una EF? No. No, es esa parte. Sí. Perfecto. Este medicamento que ustedes dan, la eritropoyetina, el hierro... Eso se da a los pacientes... ¿Medicamentos para...? Son pacientes que ya están inscritos en el programa de trasplante. Entonces, no se les puede operar si no tienen por lo menos 12 gramos de hemoglobina. Entonces, esos pacientes que están en el programa de trasplante reciben su eritropoyetina y su hierro. Y en algunas otras oportunidades hemos tenido pacientes que son subsidiados por fuentes de donadores específicos y les damos su medicamento cuando tienen el subsidio. Tengo una duda. ¿Este programa de trasplantes recibe apoyo del Estado? Es correcto. Recibe 3 millones de quetzales del presupuesto de ingresos y egresos de la Nación. Pero no tiene absolutamente nada que ver con el convenio por el cual estamos ahorita. No, no tiene nada que ver. Les damos sanitizaciones todos los fines de semana. Les damos el mantenimiento de las máquinas. Las máquinas necesitan un mantenimiento una vez al año. Se hacen las bitácoras. Tenemos las bitácoras a la vista. Y tenemos la carta del proveedor de las máquinas, en donde indica que las máquinas tienen una vida útil arriba de 40 horas. 40 mil horas una vez y se les haya dado su servicio una vez al año. Algunas máquinas pueden ser reconstruidas, cosa que nosotros no hacemos. Y de ahí podría dispensarse otro tiempo más de horas de servicio. Básicamente, eso es el convenio. Nosotros, lo que sucedió en este momento, si puedo hablar ya del tema, es teníamos una deuda al 31 de enero de 14 millones 300 mil quetzales. ¿Al 31 de? En enero. ¿Cuándo fue el último pago? El último pago que recibimos fue en diciembre, es correcto. ¿De el año pasado? Sí. ¿La deuda de cuándo vino? De unos... Desde octubre. Desde octubre. Desde octubre o septiembre del año pasado. Podemos ser precisos para que no haya confusiones. Para que cuando le demos la palabra a ONAER. ¿El último pago lo recibieron en diciembre? Correcto. ¿Cuánto recibieron? El millón y cinco. Cuatro mil millones. No, no, cuatro mil millones. ¿Trajeron a alguien en estado de cuenta de los pagos? Ah, perfecto. ¿Nos puede mostrar? Porque así vamos con documentos y ya. Se acaba el chisme, el rumor y el escándalo. En el año 2022, la deuda que se quedó, que se quedó con... Eso no es del año pasado, eso trae ya varios años. La deuda que les quedó en el año 2022 fue de 10 millones 559 mil. Perdón. 10 millones 559 mil en el 2022. Eso fue lo que le entregaron. No, no, eso fue la deuda. 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 Y en el 2023 quedaron 10 millones 429 mil. Permítame, solo si me lo puedes ir más despacio para poder anotar. En el 2022. Entonces, se realizaron pagos por 49 millones. A la Fundación de Amor. Correcto. Y ellos facturaron 70 millones. Bueno, no facturamos. Cobran. Tampoco. Se restituyó. Un costo. Un costo, tal y como está plasmado en el convenio. Quedando entonces así, 20 millones de quetzales de deuda. ¿Termino? Deuda de la lena anterior. Sí, por eso. Pero lo importante de lo que usted está mencionando es también reconocer que se ha venido teniendo meses incluso de hasta 20 millones de quetzales, 21 millones de quetzales, 14 millones de quetzales, 15 millones de quetzales y se ha ido pagando, se ha ido haciendo pagos como tarjetas de crédito. Ellos consumen el equivalente a 4 millones de quetzales, 4 y medio y recibimos 3 millones de quetzales. Tal vez para poder entender, Gustavo, para poder entender, porque algo que yo no entiendo porque no está en el convenio es cuánto dinero le tiene que estar retribuyendo una ERC al año aproximadamente a la Fundación de Amor. Porque ahorita vamos a darle la palabra a la Fundación de Amor, perdón, a una ERC porque no han tomado la palabra. Al 100%. Por ejemplo. 54 millones al año. ¿Cuánto? 54 millones al año. 54 millones al año. ¿En dónde? ¿Cuántos pacientes atiende la Fundación de Amor? 528 aproximadamente. ¿En total? No. La Fundación de Amor en sus sedes son 538 pacientes. Perdón, son 538 en sede. Y en total son 1,300 y tomamos en consideración las máquinas que están puestas en la una ERC. O sea, es así. 1,300 pacientes atienden la Fundación de Amor en total. No, no, atienden los de la sede. Sí. En la sede central solo nos dan el kit, los atendemos nosotros. ¿Cuántos pacientes atienden ustedes? Sí, sí, 336 diarios. ¿336 diarios? Más de 1,400 pacientes. Pero eso los atendemos nosotros. Ok. ¿Quién les provee los kits a ustedes? ¿Quién es el proveedor de ustedes? Hay dos formas de que tenemos de adquirir los kits. Una, importándolos de Fresenius Medical Care de Alemania. ¿Perdón? Fresenius Medical Care. ¿Fresenius? Sí. ¿De Alemania? ¿Quién es el representante de esa empresa aquí? Aquí en Guatemala es Cediza. ¿Cómo? JT y Coen. Sí, pero la representación la tiene Cediza. Y Cediza es parte de un holding que tiene JT y Coen. O sea que es JT y Coen. Eventualmente, sí. Porque a mí me encuentro en las fiscalizaciones que hago que ustedes adquieren medicamento a JT y Coen también. Un poco sobrevalorada. Que es bastante más alto. Nosotros hemos tenido todo el mes, todo este año que vino, hemos adquirido insumos de JT y Coen. Y no hay otro proveedor que los atenga. Pero lo que sucedió es que nuestro proveedor en Alemania, que es el que provee más económico, nos dejó de distribuir porque no habíamos cancelado. Y aquí en Guatemala no hay un proveedor que, por ejemplo, este medicamento que se llama tracolimus. Sí, pero sí, 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 lo entiendo. Pero si hay otros proveedores. El tracolimus, su nombre comercial es Prograf. Y el Prograf lo distribuye a agencias JT y Coen, per se agencias JT y Coen, no Cediza. Regularmente el paciente trasplantado debe usar el medicamento comercial, porque si no funciona el medicamento, el tema es que no es como que me dio dolor de cabeza, la aspirina no me lo quitó, me tomo otra. En el tema del trasplante, si el tracolimus no funciona, se pierde el medicamento. Pero tal vez para no meternos, vámonos en el tema de los kits, que hay tanto que hablar de este tema y tendremos otra citación, porque si hay unos temas bien feitos con elitroproyectina, y unas cosas que huelen muy mal, por cierto, los que están comprando. Pero regresemos. Entonces, el proveedor de Alemania nos corta nuestro crédito con ellos. O el representante de Guatemala, que es básicamente el mundo. No, no, no. Nosotros no le compramos más que en este año anterior, nunca le compramos a JT y Coen o a Cediza. Nunca. Nosotros importamos directamente hasta que en este año, del año 2023, no nos dejaron ya comprarles porque teníamos una deuda muy grande. Pero tú me decías que Cediza es el representante de Fresenius. Sí, Cediza es Fresenius. Y no tienen la responsabilidad exclusiva. Ustedes también pueden traer. Nosotros traemos directo porque es un convenio que tenemos con Alemania. Pero como Alemania dejó de distribuirnos, entonces nos vimos en la obligación de comprarle a JT y Coen, que era el que tenía. Si bien es cierto, ellos pagan, restituyen costo de 195, las facturas nuestras al comprarle a Coen son de 225 quetzales. Es decir, ese cargo no se le está haciendo a la UNAER, pero obviamente vino a afectar el crédito que se estaba dando, porque creció mucho. Ya no había un margen para poder maniobrarnos y tener más tiempo. ¿Este convenio que ustedes tienen, tiene tope monetario? ¿30 mil, 40 mil, 60 mil, 80 mil millones? Perdón. A ver, no tiene tope por una circunstancia especial. Es un convenio de cooperación. Y no se le puso tope porque lo que nosotros, ellos restituyen son servicios prestados. Ya una vez se dieron. A nosotros no nos trasladan ninguna parte. Pero todo tiene tope, porque si no hay dinero del gobierno, topa y no hay para pagar. Hay para pagar. No podemos pedir 200, 300 millones. No. No se puede. Sí, le podemos dar la palabra, si gustas, a algo más que quieras dar para que le podamos dar la palabra a UNAER. Y nos expliquen desde el punto de vista, porque ya conocemos entonces el punto de vista del convenio desde la fundación. Ahora quisiéramos conocer, como que si no supiéramos absolutamente nada del convenio, desde UNAER. Por favor, no sé quién quiere tomar la palabra. Buenos días. El convenio, como la licenciada analiza, lo expuso a tratar, ellos nos... Nos cuesta un poco con su mascarilla, pero... Sí, sino que hable alguien que no tenga mascarilla. Que hable otra persona. Es que tengo... Pero por eso hay varios. Que hable otro, porque no le vamos a oír. Bien. Ahí está, mejor vos, ve. Se lo voy a poner bien sencillo. O sea, el convenio es así. Pienso que cuando uno mantiene sus deudas al día, es la mejor forma de mantener una relación y mantener los mejores precios. Ya nosotros hace muchos años llevamos a un ministerio de salud en aquella época a comprar en efectivo y realmente, y ahí están los datos, habíamos logrado reducciones de los precios hasta de un 64%. Estoy hablando de hace muchísimo tiempo y esto es una gestión que se debe hacer. Nosotros encontramos una UNAER cuando llegamos en el junio del 22, con una deuda de 75 millones. Así nos la entregaron. Con 600 pacientes transitorios. Y esto es algo muy importante. ¿Qué quiero decir con eso? En ese momento, 600 pacientes transitorios quiere decir que hay 600 personas que no tienen donde dializarse. O sea, no tienen máquina. Tienen que ir a esperar que alguien no llegue para poderse ellos tratar. Y esos pacientes en aquella época estaban recibiendo un tratamiento cada 18 días aproximadamente, ¿no? También sabíamos, o en ese momento hicimos un estudio, en que los pacientes para poder venir de Barías, Huehuetenango, Quetzaltenango, y de cualquier lado de Guatemala, a dializarse aquí a la capital, tenía un costo por persona de más o menos 500 quetzales. Y estamos hablando de que es gente pobre y pobreza extrema. Así es que empezamos a hacer un trabajo que iba hacia descentralizar los servicios, sacarlos de aquí a la capital, acercarlos a la gente, y para eso lo que se necesitaba era presupuesto. Lamentablemente, a UNAER, el presupuesto de 240 millones, que es el que la señora diputada nos acaba de mencionar, lo tiene desde el 2018, 17. ¿El último? ¿Cuál? ¿240 millones? Ese es el presupuesto de UNAER desde el 2018. Con el agravante de que UNAER, que en esa época estaba recibiendo entre 7 a 10 pacientes nuevos todos los días, y hoy recibe 20 pacientes nuevos todos los días. ¿20 pacientes nuevos a diario? Así es, con el mismo presupuesto. Lo interrumpo un segundo. ¿Cuántos pacientes renales atiende en total UNAER? En este momento hay 7600 pacientes. ¿Cuántos 7000? 7600. 31160 en el programa de diálisis peritoneal, 31160 en el programa de peritoneal. Permítame, solo diálisis. Es que después mis notas me sirven, perdón. 31160 en diálisis peritoneal, el mismo número en hemodiálisis. 31160. 31160. Y tenemos un programa que se llama prediálisis. Esto es un paciente con diagnóstico de enfermedad, pero que todavía no requiere de terapia sustitutiva. Y ahí tenemos 1250 pacientes. Que de algún modo van a llegar a necesitar hemodiálisis o diálisis peritoneal. ¿No necesitan eventualmente una hemodiálisis o una... No, no, no. No, no, no. Es un paciente que se controla. Ese es todo un programa. La otra cosa es que UNAER se ha dedicado un poquito más a la hemodiálisis y se ha dejado por un lado la diálisis peritoneal. Nosotros en este momento estamos trabajando la política de estimular la diálisis peritoneal, porque la diálisis peritoneal se hace en casa. El paciente no tiene que ir a ningún sitio a dializarse. Tiene una mortalidad menor. Ahí el doctor les puede contar un poquito sobre la mortalidad. O sea, y además de que el riñón mantiene su función por un tiempo un poquito más prolongado. Lo que pasa es que hay que hacer una evaluación muy buena del paciente, del lugar donde vive el paciente, de si realmente lo podemos dializar en su casa, porque como se los acabo de decir, nuestro paciente es pobreza, pobreza extrema, y muchas veces el lugar es el que no nos permite que ese paciente vaya a un programa de diálisis peritoneal. Bueno, esa es la realidad. El convenio en este caso no tiene, creo que el convenio es claro. Nosotros tenemos que pagar lo que Fundación Amor nos da, eso no hay ninguna duda, nadie lo está poniendo en duda. Y si no se le pagó a Fundación de Amor es porque ya encontramos una deuda importante. Y cuando empezamos a venir al Congreso, a hacer las presentaciones y a enseñar la realidad de la enfermedad renal, que además lo que tenemos solo es la punta del iceberg, me gustaría que el doctor les diera las estadísticas reales a nivel mundial. El 10% de la población mundial tiene enfermedad renal. En Guatemala estamos viendo una microscópica parte de los pacientes que en un momento dado vamos a atender. Y no tenemos capacidad en este momento para atenderlos. Tenemos 320 máquinas. Nuestra necesidad hoy, con los pacientes de hoy, que 19 de febrero del 2024, es de 550 máquinas. ¿Aquí en la sede o en total? No, no, no. ¿500? Debería ser. ¿Estas 320 máquinas cómo las tienen distribuidas? ¿Cuántas tienen aquí en la Cruz Roja? Aquí usamos 86 máquinas y hay 6 de backup, 84, perdón, con 6 de backup hay 90 máquinas, pero las cuales 84 funcionan. O sea, son las que atienden a los pacientes. ¿Ahí en la Cruz Roja? Ahí en la Cruz Roja. ¿Y en qué otros lugares tienen, por ejemplo, San Marcos? No, tenemos en Retaluleu. ¿En Reu? 45 máquinas. 45 máquinas. Tenemos en Escuintla. ¿Cuántas? 50 máquinas. 50 máquinas. Tenemos en Vía Nueva. 42 máquinas. Ahí hay 42 máquinas. Y Jutiapa. Y hay 19 máquinas en Jutiapa. Y ahí estamos. Y dos están que cambian a Barajalapa, ¿verdad? Ah, no, no, pero a ver, a ver, a ver. No, 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 esas son, a ver. Es que lo que sí hemos estimulado como una ER y el grupo de nefrólogos es que en los hospitales nacionales exista capacidad de atención para el paciente renal. Entonces, se ha estimulado a que el hospital tenga una o dos máquinas en la emergencia con la capacitación de nuestros médicos para poder atender a los pacientes que en el intensivo y en la emergencia llegan con insuficiencia renal y poder salvar esas vías. O sea, que eso antes no existía. Eso solo se hacía en el San Juan de Dios de Rubén y que se atenaba. Nada, nada. Hoy ya se hace, por ejemplo, ya Malacatán tiene dos máquinas. Pero... Matepeque todavía no tiene. Yo quiero realizar... Ya Cuilapa, ya Cuilapa tiene máquinas. Pero son todos ahí en la emergencia. Bueno, esos son para pacientes de emergencia nada más. Y el paciente después de llegar a emergencia se le ha trasladado a un programa de diálisis de hemodiálisis o de diálisis peritoneal ya hacia la UNAR porque ese ya es un paciente crónico. Debo decirles que la gran mayoría de pacientes debutan como pacientes renales en los hospitales. Y por lo tanto cuando nos salgan los pacientes llevan cateto. Por eso es que se ha enriquecido tanto la hemodiálisis y no la diálisis peritoneal. Miren... Regresamos entonces al convenio. Regresamos al convenio. ¿Cómo ven el convenio ustedes? Solo perdón, lo que sí es cierto, ministro, es que hay apunte. Qué vergüenza que no tenga máquinas el Ministerio de Salud en los hospitales. Porque obviamente de lo que ustedes están hablando son de tratamientos. Y acercarse un poco a donde están los tratamientos que sea más inocuo, ¿verdad? Que no llega uno a enfermarse a un hospital. Eso que dicen ahorrar los de una crisis. Y qué vergüenza para el sistema hospitalario que no haya. Pero bueno, fuera de eso, el convenio. ¿Tienen ustedes algo en contra de este convenio? Tal vez, y para decirlo así, hemos tenido la supervisión. Que sería un punto importante que deberíamos de tratar. ¿Supervisión? O sea, no los estamos supervisando bien a ellos. Hay que avisarles 24 horas antes. No, ellos no. Si tenemos que avisar 24 horas antes para poder llegar a supervisar. A ver, cuando usted es el que paga los servicios. No, miren, aquí no estoy hablando de fundación. De quien sea. Cuando usted paga los servicios, usted tiene que tener un sistema muy robusto de supervisión. Como en algún momento dado lo hicimos en otros programas que han existido. ¿Qué supervisión es la que no le gusta a Fundación Amor que ustedes han? No, tenemos que avisar con 24 horas de anticipación para poder llegar. ¿Y en qué les afecta eso? Uno tiene que llegar a supervisar el número de pacientes que están. O sea, la atención que se les está dando, las máquinas que están ocupadas. Esa es la obligación de una vez. Esa es obligación. O sea, si usted va a pagar por el servicio, usted tiene que evaluar lo que está comprando. Nada más. O sea, como un principio. No estoy hablando nada especial de Fundación Amor, sino que es un principio de supervisión. Pero tener que avisar 24 horas de anticipación para que usted pueda enviar a un supervisor o, en este caso, a un auditor a supervisar, me parece que no es lo correcto. ¿Ustedes le ponen peros a una supervisión? No. O sea, ¿tienen que dar una carta de 24 horas? No, pero se lo avisan y que van a llegar. Lo único que hacemos... ¿Y pueden llegar aleatoriamente? ¿Pueden llegar? Es que el convenio dice que 24 horas. No, por eso yo entiendo que... Pero lo que hacemos es que tenemos que tener, para que ellos puedan ver a los pacientes, regularmente es mejor que lleguen entre cambio de turno. Porque vengan los del primer turno y vengan los del segundo turno. Y si llegan en la tarde... Pero eso es lo mejor para usted. Para mí puede ser que no. Sí, pero... O sea, mi pregunta es... ¿Qué ha pasado entonces? O sea, ustedes les han negado al entrar a ellos. No, si no se avisa con anticipación de las 24 horas que uno va a llegar, no lo dejan. ¿Ustedes tienen documentado que ellos no le han dejado entrar? Sí, claro, y la gente se queda en la calle. ¿Pero está documentado? Sí, claro. ¿Qué es documento para usted? ¿Qué documento me puede enseñar a mí? Algo administrativo. Algo administrativo. ¿Firmada por quién? Por nosotros ahí. ¿Quiénes somos nosotros? El directorio de auditoría interna. ¿Ellos dos están ahí firmados? Sí. ¿Grabaron algo? Sí, también. ¿Sí? Bueno, no nos va a estar mintiendo, ¿verdad? No. Lo podemos pedir como informe. Yo sí creo que me mande a pedir copia certificada de los documentos que usted tiene donde les han negado el ingreso. Correcto, no hay ningún problema, señor. Oigamos, ¿por qué? Ya que me preguntaron, perdón. Déjenos oír este tema, por favor. La supervisión que ellos hacen es supervisión de que estén todos los pacientes, de que se estén dando un movimiento al convenio, pero no pueden mandar a auditores a auditar a la fundación. A ver nuestros registros contables, porque la fundación es una institución privada de carácter no lucrativa. Y nosotros con ellos lo que tenemos es una prestación de servicios. También. Pero haberles negado que lleguen a ver a los pacientes. ¿Cuántos pacientes? Eso es lo que les está diciendo. Yo entiendo que él quiere entrar con un hojito y decir cuántos están atendiendo. Eso lo puede hacer. A cualquier hora. Sí, lo puede hacer. A ver, ¿en qué términos no los han dejado entrar? ¿Para hacer auditorías o para ir a ver pacientes? Para ir a ver libros.